Ocho y un minuto, ¿qué tal? Muy buenos días. Comienza una semana clave para el euro. Hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, va a enviar por carta al Eurogrupo la solicitud formal de ayuda a nuestra banca. Y a partir de ese momento comienzan las negociaciones para que el 9... Y en los deportes, Alonso, es el apellido de este fin de semana. Sí, el sábado con la selección. Desde el Partido Popular también se han referido a esa cumbre para asegurar que el objetivo de Europa es el de conseguir más integración fiscal, económica y también política. La fiesta de los toros recupera hoy a uno de los grandes de los ruedos, José Tomás. Tiempo ya para ofrecerles nuestro resumen de las páginas de opinión de estos periódicos del día. La razón titula... Dejamos el kiosco y nos plantamos aquí en el ruedo. Tras 10 meses de ausencia, el torero José Tomás reaparece hoy en Badajoz. Juan José Padilla y el Juli figuran también en el cartel. La cita llega presidida de una gran expectación. José Tomás solamente tiene previsto torear otras dos tardes este año. Hoy 29 minutos ya, toca repasar las noticias de esta mañana y vamos a empezar en Bruselas. Vamos a entrar en una semana crucial para el futuro de la moneda única, del euro. España va a presentar hoy la solicitud formal de ayuda financiera ante el Eurogrupo. El importe exacto de ese préstamo bancario no se va a conocer hasta dentro de unos días. El ministro Luis de Guindos espera que el memorándum con las condiciones, con la letra pequeña, se acuerde en la reunión del próximo 9 de julio. Además de esta petición de dinero, la banca española está previsto bien para los mártires de la revolución. Además, está ya controlado el incendio forestal de la Sierra de Conserola, en Barcelona. Las llamas llegaron aquí a estar a unos 200 metros escasos de una zona urbanizada, pero al final no fue necesario desalojar a los vecinos. Vamos a retomar ya la noticia que va a marcar sin duda la agenda europea de esta semana. Esa carta que el ministro Luis de Guindos va a entregar hoy a Bruselas solicitando formalmente el préstamo bancario a España. Guillermo Pascual, Bruselas. Muy buenos días. Sí, qué tal, buenos días. Hoy España se espera... Desde el Partido Popular también se han referido a esa cumbre para asegurar que el objetivo de Europa es el de conseguir más integración fiscal, económica y también política. Egipto comienza una nueva etapa. Después de 30 años de dictadura, de una revolución y de unas elecciones, tiene por fin un presidente elegido de manera democrática. Mohamed Mursi es además el primer islamista que va a ocupar ese cargo. Anoche aseguró que va a gobernar para todos los egipcios. Tenemos más imágenes del mundo que mostrarles hoy. Nos vamos en primer lugar al norte de Inglaterra. Nos encontramos aquí con lluvias torrenciales. Los bomberos han tenido que socorrer a los ocupantes de unas 500 viviendas y de locales también. Si las previsiones se cumplen, junio será en este lugar uno de los meses más lluviosos de los últimos años. Más espectaculares, si cabe, las consecuencias de las tormentas que afectan también al sur y al este de China. Decenas de pueblos se han visto afectados por desbordamientos de ríos. Las inundaciones han obligado a realojar a más de 40.000 personas solamente en el este de este país de China. El agua y los corrimientos de tierra han causado además accidentes de tráfico y cortes en las carreteras. Y en Florida, en Estados Unidos, están muy pendientes de una tormenta tropical que se llama Debbie y que ha tomado ya un rumbo imprevisto hacia la costa. Los fortísimos vientos y el oleaje han obligado a suspender aquí un cuarto de la producción de petróleo y de gas mar adentro ya, en el Golfo de México. Los vientos han superado los 95 kilómetros por hora y se espera que en las próximas horas la tormenta Debbie se convierta ya en huracán. Y otro asunto que también queremos contarles. Un accidente de autobús ha dejado más de 30 muertos y varios heridos en México. Suceso de esta misma madrugada. Un incendio ha arrasado la nave de bolsos que posee la firma Salvador Batiller en Arganda del Rey, en Madrid. A las 9 de esta mañana se retoma la búsqueda de los pequeños Ruth y José en la finca de las quemadillas de Córdoba. Las fuerzas... Orden de ingreso en prisión sin fianza para el esposo de la mujer que fue agredida con ácido. Un autobús interurbano se ha incendiado en la carretera de La Coruña a la altura de Galapagar, en Madrid, y ha provocado atascos de horas. Después de una explosión en la parte trasera, el conductor reaccionó con rapidez. No hay víctimas y el vehículo ha quedado totalmente calcinado.